El gobernador Roberto Borja Angulo y el coordinador nacional de la Conavio, José Charucán Quermes, suscribieron hoy un convenio de colaboración para elaborar la estrategia estatal sobre biodiversidad, establecer líneas prioritarias y acciones para la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de Quintana Roo. En Quintana Roo y como titular del Poder Ejecutivo, estoy convencido de que tenemos que conservar nuestros ecosistemas y de que tenemos que usar sustentablemente nuestros recursos naturales. Contamos en nuestras costas con la segunda barrera recifal más grande del mundo, con el macizo forestal, Ciancán Calacmul, con nuestro sistema cárstico, tenemos los sistemas de ríos subterráneos más complejos del continente y Quintana Roo es de los estados que cuentan con más acciones de preservación en biodiversidad y desde luego también en cuidado de nuestros ecosistemas. Somos el segundo estado de la república que cuenta con mayor biodiversidad después de Chiapas. Es importante subrayar que no se trata sólo de un inventario de cuáles son los recursos naturales con los cuales contamos, sino de consolidar los sistemas de áreas naturales protegidas y de reservas, de instrumentar los programas de operación, de educación ambiental, de difusión sobre nuestra biodiversidad y de integrar y de armonizar la conservación tanto a nivel de gobierno como en la iniciativa privada también, en la capacitación, en esa propia difusión y en la información que queremos manejar. Para CancúnPéndulo.tv, Ariadna Najera.